Hay un loco en el auditorio, y estoy acusando un loco, ¡póngalo! ¡Cuidado con el loco! Oye, aquí está el loco, oye, hay un loco aquí, pero por qué es loco, no habla nada poderente, y a veces, en algunas ocasiones, tiende a ser decente. Es un loco, y trae a su mente, no palabras, que lo cuente, sino más bien, una fe de un creyente, que se expresa muchas veces, de manera muy pendiente. Querido auditorio y jurado, el día de hoy, les voy a compartir un ensayo, titulado, Tengo Derecho a Fe. Muchas veces, he visto como en redes sociales, algunos amigos, me critican, ¡cuál estás loco! ¿Has hablado de Dios? ¡Somos simples! Algunos, fundamentados, en temas filosóficos, dicen, Dios es una proyección humana. Otros, simplemente, me están anillante, anticuado, hasta supersticioso. Sin embargo, yo he aprendido, con todos estos amigos, que a veces, el simple hecho de hablar de Dios, es algo que es, para su vida. Y hablar de Dios le partidia, porque no les interesa. Pero por qué al mundo de hoy no le interesa hablar de Dios. Dios, porque sistemáticamente, y en Dios se ve, hemos aprendido, que Dios nos sirve. Sí, Dios nos sirve. ¿Por qué Dios nos sirve? Porque un político conjunto, para que necesita Dios, y Dios le dice, no, 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 no. Si es homosexual, dice, es que Dios se vive. Y entonces Dios le dice, no, 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 no. Ah, bueno, la niña, la niña, la niña, la niña, la niña, dice, no, 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 no. se le va a decir donde está la cueva. Pues te digo científico, tú no eres más que un niño jugando con una fila, creyendo que sabe mucho. Es más, yo soy un filósofo y le digo a los filósofos, seamos serios, ¿ustedes creen realmente que porque decimos un par de cosas coherentes ya es verdad? Oigan, seamos serios. Nuestra mente no tiene la capacidad de comprender lo que está más allá de ella y que esté más allá de ella no significa que no exista solo que representar. Por eso, ante la sorpresa de muchos, ante aquellos que dudan de todo, dudan por deporte, ante aquellos que creen que hoy no es un discurso valiente, que soy como un policía de clásico o verdadero y bicicleta, porque hablo de cosas grandes pero me desplazo pequeñamente, ante la mirada de algunos quiero decir lo siguiente, que hagan Dios y no me importa lo que piensas, que hagan Dios y lo ha decidido perpientemente, que hagan Dios y no me hagan el cuento delante de la gente y si algún día caen en voz, entonces se alzará las piedras y que hay en la gente. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!